¡Fuerte liquidación de sol de las colecciones del verano 2020 en la óptica Estela Hinchuk! Escuchá, mirá, bien, mirá, las marcas y los modelos de las colecciones de lentes de sol que están haciendo furor en el verano, las encontrás con descuentos de hasta el 70% donde en cualquiera de los siete locales de la óptica Estela Hinchuk, Montevideo y Punta del Este. Bueno, nos van quedando los últimos minutitos, reflexiones finales. Alfredo García. El tema de la vivienda es un derecho humano que todavía como sociedad tenemos muchas carencias. Yo, el caso concreto, es decir, una gente que estaba desde el 2013, hace seis años, que estaba ocupando un terreno que tenía construcción y todo, familia con dos hijos, que les alojen gente que aparentemente está intentando especular con terrenos, te da un gusto amargo, ¿no? Es decir, yo creo que hay mucha viveza en todo esto, de mucha gente, que no es el caso de Heber y su familia, me parece que hay injusticia y que habría que ver la forma de remediarlo. Sí, bien. Yo insisto que nos está faltando toda la otra información, ¿no? Es decir, lo que está en carpeta, que de alguna manera entendió que se haya llegado al desalojo. Si estamos ante un error o ante corrupción o ante especulación pura y lisa, bueno, de eso nosotros no podemos dar fe. Hemos escuchado, sí, estos testimonios. A ver, Pepe. Perdón, Vero. No, de todas maneras, lo que sí tenemos, lo que sí tenemos es una familia que está desalojada, que está en la calle, otras familias que van por el mismo camino, y yo no soy abogada, no sé si la Intendencia tiene jurisdicción, no tiene jurisdicción, pero sí debe tener preocupación. Apuesto a desarrollo social de la Intendencia, conozco a la gente que trabaja allí, su sensibilidad, a que por lo menos atiendan el caso y, bueno, y favorezcan una mesa de diálogo entre las partes, que por lo visto está complicada. Ayer el antropólogo Guigú, que nos dejó pensando a todos con sus reflexiones finales, hablaba del rol del Estado y de tener, digamos, una actitud un poco más simpática en algunas situaciones. Esta es una de ellas, por ejemplo. Ale. Artículo 45 de la Constitución. Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. Bien. Distintas puntualizaciones de lo que decía la invitada de hoy. Primero que me parece muy importante la labor que hacen ellos desde la Asamblea de Vecines por la vivienda y contra el desalojo, porque el paso primero, digamos, es la información, que eso es lo que yo decía en este bloque anterior, y ellos están trabajando fuerte en eso, en esa zona. Bien. Que la información es clave, que sea desde el inicio, pero bueno, cuanto antes mejor. Lo segundo, ella decía, sí, que ocupar es el primer elemento para el juicio. Y es verdad, pero no es el único, porque puede pasar que quienes se inician en el proceso, claro, van a decir, en realidad nosotros capaz no fuimos de vacaciones y nos ocuparon esto violentamente, lo que sea, que aparentemente fue lo que dijeron. Tercero, que es importante ver el expediente, porque hay que ver cuál es la actitud que ellos tuvieron en el proceso. Una actitud formal, ¿no? Pero es si llegaron a contestar la demanda a tiempo, qué pruebas llegaron a ofrecer, porque parece que tenían mucha prueba por todos los vecinos, pero de alguna manera no fue escuchada. Entonces parece que no fue diligenciada. Y ahí es donde hablamos de error, hablamos de qué hablamos. Claro, entonces, por eso me parece que es clave lo del expediente. Y bueno, y lo último, que sí pienso que la Intendencia, como decía, en el proceso judicial no era parte, en el proceso que ya terminó, sí creo que tiene un rol desde el Estado. Y bueno, y lo último, lo del convenio de pago, que me parece que eso, tiene que haber facilidades de pago de las contribuciones, porque el derecho de vivienda, si no pasa a ser un derecho teórico y que no existe realmente. Gran desafío tiene la nueva, como futura ministra de vivienda, ¿no? A ver, y cerramos, sí. En este Uruguay tan controversial, tengamos un discurso de izquierda o de derecha, en estos 200 años de república que hemos construido, nadie que tenga buena fe, que pueda mostrar posesión o actos posesorios, y que tenga deseos de pagar, puede quedarse durmiendo a la intemperie. O sea que lo mejor para ellos y el mejor deseo para ellos. Muy bien, gracias a todos. Y a ustedes, como siempre, por estar del otro lado, será hasta mañana. Les dejamos ahora en manos la tarde en vivo de las chicas de TOD. ¿Cómo están hoy? Bien.